Hola gente, soy Gamer Torpeya y estamos en un nuevo vídeo de Starfield, en el cual espero hacer algo, porque claramente soy una lentorra. Así que tenemos habilidades física, social, combate, ciencia y tecnología. Y estas son las que tengo de entrada por ser una conquistadora, una colonizadora. Vale, pues física, me gustaría tener el rollo de cargar peso, así que esta va a ser la que voy a ponerle. La capacidad de llevar armas equipo tanto en el espacio como en la superficie. Vale, espérate, tengo una habilidad, un punto habilidad. ¿Por qué no me está...? Ah, porque ya lo tengo, soy imbécil y ya lo tengo. Vale, no entiendo nada. Espérate niño, que tengo que hacer un entrenamiento. O sea, no entiendo. Lo que me gustaría a mí ver es dónde está el peso, el inventario. Sí, vale, 117 de 145. Vale, lo mismo tengo que empezar el agua con gas. ¿Para qué quiero el agua con gas? ¿Vamos a tomarnos el agua con gas? ¿Vamos a tomarnos algo para curarnos la miseria de esa salud que me falta? Pues un agua con gas. Mira, ya está. Y un pancito. Esa es mi salud, no es que no sé. Uh, un cubo de comida chunks. Y chung de patata envasado. Y un sándwich mordido. Y ya está. Y todo mi salud a tope. Yo qué sé, gente, por quitarme basura. Es que al final... Estás de pista de asalto. Es que no tengo medida de... ¿Cuánto dinero tengo? Vamos a darnos el capricho. Venga. ¡Ay, contra! Y yo esperando que saliera una animación. A ver... Me tengo que hacer al rollo. La verdad que siento que ayuda mucho que haya jugado antes a Skyrim. Vale, esto son cosas que... Tiku... Un traje de minería. Y traje de pirata. Pues convenientemente me viene mejor el de minería, la verdad. Casco espacial. Solo tengo este. Otro libro. No es un cuaderno. Vamos a evitar los cuadernos. Porque se me van a las manos. Y los cuadernos estoy viendo que son como los libros estropeados de Skyrim, que no sirven para nada. Pero tú los coges porque estás loco. Los papeles del club tal. Y no puedo usarlo. Estaría tan guay ver algún símbolo de Skyrim, gente, que no lo puedo evitar, que soy una flipendo de Skyrim. Ay, Dios mío, el vasco este. Qué mal suena el rollo. Entonces no puedo evitar querer un Elder Scroll 6 ya. Que nos queda tiempo todavía, ¿eh? Vamos a tener que esperar un buen rato. De aquí hay que salir del Elder Scrolls. El remorfo anda suelto. El remorfo anda suelto. El remorfo anda suelto. Evitándlo. Se tiene pinta de eso. Ah, están viendo algo. Fue lo mejor. Se chocó, quítate ahí. A ver, un nuevo comienzo. No me lo puedo creer. Me trasladan. La división de Xenoguerra de las Colonias Unidas ya sea una realidad. No quiero ni imaginar la de papeleo que habrán tenido que tramitar en la TAMC. Pero ya iba siendo hora y yo voy a ir ahí. Yo voy a estar ahí en los comienzos. Mi título oficial va a ser el de técnico de Xenobiología adjunto y salgo dentro de tres días. Amanda no le hace ninguna gracia, pero le he prometido que me darán días libres exportas y que volveré a Nueva Atlántida cada nada y menos. Todavía no sé dónde me van a destinar, pero duro que sea fuera del espacio de las Colonias Unidas. Ya me enteraré cuando llegue. Contra toda programación, los marines han traído nuevos especímenes esta mañana. ¿Cómo describirlo? Son artrópodes, el equivalente alienígena de Omarus gamarus. Es decir, bocabantes espaciales gigantescos. Bocabantes espaciales gigantescos muy prometedores, eso sí. No tengo claro dónde encontrarían las machacas de la CEU a estos sujetos de prueba en concreto. En un pedrusco en el quinto pino del universo, supongo. Dejé de hacer preguntas a las tres o cuatro pruebas fallidas. No hemos podido afianzar un control estable en ninguna especie. Como comenté en mis entradas anteriores, su agresividad natural les convierte en armas efectivas. Afectivas no, pero de poca sirve un bala sin el arma, sin el arro se vuelve contra quien la dispara. Sin embargo, estas criaturas nuevas poseen una disposición natural perfecta. Más que agresivas son casi dóciles, aunque letales a la hora de defenderse y se sienten amenazadas. Esperemos cómo acaba esto. Bueno, espera. Hoy hemos recibido nuestro primer candidato extraterrestre. Se asemejaba a un ejemplar de Leucauge Venusta, lo que viene siendo un arácnido extraterrestre gigantesco. Michelson infundado en una escafandra protectora ha intentado implantar la interfaz de control neural ISN. El personal de seguridad aún está tratando de sacarlo del capullo y no nos ha quedado más remedio que ejecutar a la criatura. Un contratiempo sin mayor importancia, puesto que nadie esperaba que esto fuera a ser llegar y besar el santo. He oído a la doctora Paulson comentar que un destacamento de marines de las colonias unidas nos traerá otra criatura el jueves que viene. Nos vamos, hacemos las maletas y trasladamos toda la operación. Ha ocurrido todo muy rápido, la cabeza me da vueltas. Nuestra labor con los artrópodos ha dado tan buen resultado que le vamos a devolver a su planeta natal. Nuestra división de Xenoguerra contará con un suministro inagotable de criaturas. Me han ascendido a Xenobiólogos senior, así que ahora estoy a cargo de dirigir el centro. Mi primer acto de reflejo fue contárselo a Amanda. Aún no me he acostumbrado a su ausencia. Debo reconocer que Michelson ha contribuido en gran medida y ya que ha definido la capa... Me ha defendido a capa y a espada. Fue el quien comunicó a la TAMC que mis correcciones a la interfaz de control neural han sido claves para controlar a los artrópodos. Me da que a Paulson le ha adelantado la jubilación. Le ha adelantado la jubilación, que le vaya bien. No sé cómo, pero los marines de la SEU se las han arreglado para traernos un Ashta. Y me asombro no se debe a que el Ashta sea un depredador natural sobrecogedor. Cualidades excepcionales y favorosas de vital importancia para nuestros objetivos. Sino que el Ashta es una criatura autóctona del planeta Aquila en el sistema de Cheyenne. Aquí la cuna de la ciudad homónima capital del colectivo Freestar. Solo los soldados más bestias de la SEU serían capaces de cizar un candidato ante las narices del enemigo. A raíz de la presente novedad surge una duda. Los científicos del colectivo Freestar habrán logrado controlar a su mayor depredador natural. De ser así, el tiempo apremia más que nunca. Todo temor a que nuestros homólogos del colectivo Freestar pudieran instrumentalizar. Para los Ashta se ha disipado por completo. Tras la debacle de Michelson hemos llegado a la conclusión de que la ICN solo se debería implantar a especímenes completamente sedados. Lo cual no es un problema. Los contratiempos se presentaron justo después. El Ashta ha demostrado una resistencia formidable a la sincronización. Y a la fidelidad de control no ha pasado del 47%. El Dr. Chin tenía el brazo casi arrancado de cuajo de los 5 minutos de la prueba inicial. Resumiendo, es imposible controlar a los Ashta. Si no podemos nosotros, mucho menos van a poder el colectivo Freestar. La Dra. Paulson se ha puesto en contacto con el Conor Elkazarov. Y al parecer, los marines capturarán y nos entregarán a otra especie la semana que viene. Otra criatura, otro fracaso. Los soldados de la SEU no tienen culpa. Queríamos un depredador y ellos no lo han traído. Estos bichos son tan alienígenas que Paulson se las ha visto negras para asignarles un nombre científico. Al final ha optado por Rapsan Venenum. Lástima que no hayamos conseguido sincronizar la ICN porque habrían constituido un arma espectacular. Sobre todo por su carácter venenoso. Ya se supuso. Vale. No parece que haya nada así. De verdad, lo dije en el otro capítulo, pero es que yo tengo que controlar el tiempo porque se me va. Me lleva la baraja, ¿por qué? ¿Por qué no? Un ayudante de escritorio. Voy a ponerlo en mi casa. ¿Dónde está mi casa en sueño? Me pregunto. Me puedo llevar los dardos. ¿Para qué quiero los dardos? ¿Para qué quiero las libretas? ¿Para qué quiero tantas cosas que estoy cogiendo? Para abrir la cerradura debe romper todas las capas de seguridad. Selecciona una llave y gírala hasta que se alinee con los espacios de la capa de seguridad. Inserta la llave para llenar los huecos. Cada llave solo se puede usar una vez. Vale. Selecciona, tiene que estar esto. Qué curioso. Vale. Un reciclador. Un arma. No goods, no masters. Sin Dios y sin maestros. O sea, no dioses, no maestros. Ajá. Jamón, ¿para qué te dé vida? Why not. Yo necesito vender. Necesito ir a algún lugar y vender. Vale. Vamos a bacharnos un poco. Yo creo que están ahí, de hecho. Pero oye. Si puedo seguir explorando un poquito. El cuenco no lo quiero. ¿Esto es un huevo? Oh, flipa. Un huevo cuadrado. ¿Por qué la comida es cuadrada? Oye, esto sí que sube bastante la salud. El plato para nada. A ver, es normal. Estoy empezando. Es normal que me quiera llevar todo. No sé qué me puede servir y qué no. Lo iré viendo. También yo tengo una obsesión. Entonces es comprensible el asunto. Uy, quiera para allá. Ay, me puedo sentar. Me encanta. A ver la vida pasar. Ah, de hecho puedo esperar. Me puedo sentar a esperar a que la vida pase. Pisa, apeles, alienígenas. Bueno, esto vale 250. No sé si será mucho o poco. Padernos. Nada, nada. Nada. Bueno, a ver si puedo matar a esta gente. O me matan a mí. Que también puede darse. Esto está bloqueado. Casi que me alegro de que esté bloqueado. Me imagino que esto es lo que sentirá la gente a jugar Skyrim por primera vez. Que yo ya no me acuerdo. Mira Vasco, no te me pongas en medio porque me enfado. Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Fue el viento. Yo lo escucho como... Ah, aquí hay otro piso. Ah, mira, mira. Ahí está. Ya. Eres el super listo, bichito. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¡Ostras! Mira como en Skyrim me estaba sentado aquí a la bartola. Esto de botella de muestra. Ahora, yo creo que estas cosas sí que no sirven para nada. Pero dicen que es espantoso. ¡Voy a liquidar! ¿Dónde está? Ah, míralo aquí. ¡Vamos! ¡Morred! ¿Dónde está usted matarme? Pero el enemigo ha huido. Sí, se ha huido para allá. Pero bueno, vamos a mirar. Felicia de medianoche. Ah, no quería que te quitará el dinero, ¿eh? Deambula, mi niño, deambula. Pero un poquito lejos de mí. Máquina expendedora... No, tengo bastantes rollos. No necesito ya gastarlo. Y eso la volvería. Pensaba que iba a tener animación. Me ha decepcionado mucho. La verdad que no tuve animación lo de la máquina expendedora. Ay, Dios. Este bicho que se me queda ahí. Esto es un cuaderno. Esto no es un cuaderno. Esto es un libraco. No, la salud no se me cura sola, como yo pensaba. ¿Es que en Skyrim, por lo menos? Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Temer, pero temer, bueno. Bueno, en Skyrim te vas curando solo cuando ya sales de combate. Por eso supuse. Vale. Tengo la sensación de que me va a salir algún bicho chungo en algún momento. Pero al ritmo al que voy, no se preocupen que tardaremos en verlo. No es recomendable dejar atrás algunas cosas. Mira, estoy aquí al lado, ¿eh? Vale, vamos a comer algo y así quito un poquito de peso. Porque sí, me he pasado con el peso. Me he pasado. Me he pasado mucho. Bueno, yo que sé, ¿qué más me dará? O sea, me encantan los sonidos de esto. Venga, di que sí. Tengo apósitos para corte. Vale, tengo que dejar cosas. A ver, la Eon me gusta. Hacha de rescate. Tengo cinco. A lo mejor no necesito cinco hachas. Uy, pero mira lo que vale. Oh, mira lo que tengo. Pero me da más energía, más gem, que no sé qué gem. Pues yo creo que me voy a poner este de Supervincia Pirata. Me he quedado, si no, dos. Aéreo. ¿Aéreo qué es? Esco espacial. Solo tengo este. Atundo de minero. La nostalgia. Bueno, creo que ya voy mejor. Ya está todo controlado. Ya estoy bien. Ya estoy sin protección. Vale. ¿Cómo aumento los niveles de Odo? ¿O saco el dióxido de carbono de mi cuerpo? No. Es que no termino de entender cómo funciona, la verdad. Vamos a ir un poquito más... Un poquito más recto. Atención. Está intentando quitarnos la presa. Retenedles aquí. Mientras Brogan se acomoda en el tejado. Estoy en ello. No pasará nadie. Me encanta. Es que son como en Skyrim. Se quedan sentados. Entendido. Tú, Vasco, vete a hacer algo. ¿Aquí hay alguien? No, no hay nadie. Por aquí en algún sitio huyó alguien. Me da un miedo dejarme cosas. Pero claro, es que como me estoy cogiendo basura todo el rato... Diría que prioriza nuestras muertes a su propia supervivencia. Está loguísimo. Está loguísimo. Y no lo puedo curar o ayudar o algo. El Grendel... No sé qué es el Grendel. Ah, Grendel es la munición. Pues... A 7 milímetros no me hace falta. ¿Cuadrado de pizza? Pues tampoco. Vamos a priorizar nosotros también. Venga. Que yo puedo. Voy a intentar no ir mirando tanto. Gente, se me está yendo la pinza. ¿Ganzo a digital? Sí. Gracias a los marines de la Seguro tenemos la segunda pisa del rompecabezas. Un depredador alfa adulto. Si no he errado en mi investigación, el primer contacto lo registró un grupo de astrogeólogos. Hace casi un siglo, en una luna remota. La criatura no parecía ser indígena y estaba sola. No hay constancia de cómo pudo llegar allí. Por lo que el hallazgo de los astrogeólogos se atribuye al puro ser cósmico. Aunque más bien fue la criatura la que los encontró a ellos. Los científicos la categorizaron rápidamente como oxicio machina, más o menos. Máquina de matar. Los marines que se encargaron de acabar con ella le dieron un nombre más sencillo. Lloromorfo. Una vez leí los registros oficiales de un escuadrón de ocho personas, solo dos sobrevivieron y uno de ellos perdió una pierna. Qué época tan emocionante para estar en una llenoguerra. Hoy equipamos a Lloromorfo con la ICN. Si nuestra experiencia de cuando los soldados dejaron dormida la criatura es indicativa de algo, tenemos unos 15 minutos tras sedarla y ya la podemos aprovechar bien. Los podemos. Yo creo que voy a enfrentarme a Lloromorfo. Es una cosa que tengo bastante segura. Defecto una caja fuerte en las cercanías. Ay, no. Siempre que tenga ganzúas digitales y un tanto precio por los derechos de propiedad. Los tengo tranquilos. Tranquilo que yo los tengo. Vale, vamos a empezar con el rollo. Piki, 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 piki. No, no, elegido mal. Yo tampoco se podía elegir mal. Qué bonitos son los créditos. Prefiero no pensar en cómo tiene que ser la edición coleccionista de esto. Bueno. No es que estén sacando muy buenas ediciones coleccionistas hoy en día. Así de manera general. Pero el tema del CO2, lo que pasa es que no sé cómo expulsarlo. Voy a meter un guardado que creo que no he guardado. Comandante, el protocolo índigo dicta que debo regresar a la logia sin desvíos. Estamos aquí para detener la persecución de la flota carmesí. Nada más. ¿Por qué el capitán de la flota carmesí va por Barrett? Yo también le he hecho esa pregunta a Barrett. En diferentes momentos y sobre diferentes individuos que querían hacernos daño. Lo más probable es que Barrett le haya agraviado personalmente. Normalmente al seguir con vida, a veces tras escapar de una muerte segura, y a menudo por tener un objeto codiciado por diferentes personas. ¿Quiénes sois Barrett y tú? ¿Qué es Constelación? Constelación es una sociedad de exploradores. Se fundó hace más de 50 años con la misión de buscar lo desconocido. Los miembros suelen emprender misiones en pequeños grupos, normalmente de una o dos personas, o, como Barrett y yo, de una persona y un robot. El número de miembros es limitado y pequeño a propósito. Si se une a Constelación, sumaremos un total de 10 miembros activos. Está hablando dándome el trasero, ¿verdad? ¿Por qué Barrett me confía su nave? Barrett diría que, hace miles de millones de años, todos éramos uno con el cosmos. Así que, técnicamente, se conocen desde siempre. Pero, en realidad, probablemente necesite su ayuda. Ahora, el número de personas conocidas que se han visto afectadas por los artefactos aumenta a dos. Si no forma parte de la misión de Constelación, puede que nunca sepa más de la experiencia que comparten. Quiere demostrarle que confía en usted para granjearse su apoyo. Me gusta poder usar lo de mula de carga. Y yo creo que ya. Sí, me está dando el trasero, este hombre. Lo que iba a mirar era el inventario. Reduce el daño. Y 25 a la resistencia de la transmisión aérea. Me gusta eso. Pero lo del CO2 no termino de entenderlo. Y la verdad es que me gustaría entenderlo. Eso es, mate a Barret. Así que dile a tus amigos piratas que paren. Ah, no. A ver, Barret nos da igual. Lo que nos interesa es la nave. Todo crumete de la flota está al tanto de la Frontier. De los tesoros que Constelación guarda en sus hangares de carga. El botín de un centenar de planetas. Una afirmación parcialmente correcta. La Frontier ha visitado muchos planetas y lunas. Pero lo único que albergan sus hangares de carga son piezas de repuesto, polvo, partículas de comida deshidratada y un tipo de hormigas. Me da igual que Barret haya programado a este robot para decir tonterías. Esta nave será nuestra. En mi nave no hay ningún tesoro. Déjalo antes de que se haga más gente herida. No nos va a dejar sin nuestro botín. Para persuadir a una persona debes realizar elecciones satisfactorias. Estas pueden variar desde palabras amables hasta distracciones y amenazas. Cada elección tiene una dificultad. Cuanto mayor sea la dificultad, mayor será la posibilidad de que la elección falle, pero más puntos ganarás cuando tengas éxito. Tienes un número limitado de elecciones, pero nunca fallarás si tu última elección ha tenido éxito. ¿Te equivocas? Constelación es un grupo de exploradores, no hay cazatesoros. Si quieres cambiar de nave por mi genial, la frontería es chirriada al variar al mirar. Vasco está programado con protocolos de combate avanzados. Vamos, ahora pedazo de ti a toda tu tripulación. Me acabo de ventilar a toda tu tripulación. De verdad quieres tentar a la suerte conmigo. Vamos a poner este. Ah, no, quería poner el 3. Respira donde empieza todo lo que has perdido ya. No querrás perder nada más, ¿no? Si quieres cambiar de nave por mi genial, la frontera es chirriada. Que quiero esa nave y deja de intentar liarme. Si quieres la nave por mi genial, la frontera es chirriada al mirar. No te creo ni un poco. Tu nave está a rebosar y la queremos. Qué mal se me da, ¿eh? Esto es la gota que colma el vaso. ¡Para acá! Sí, esta es el arma que quiero, de hecho. Yo creo que este señor se va a querer ir. Yo es que soy una bruta. A mí me gusta ir así, directamente. Y ya está. Y con Dios. Eso era que iba a explotar, ¿verdad? Efectivamente. Y ahora ya hago así y me vengo al inventario. Y... No entiendo por qué esto me sale en violeta. Ah, porque es épico. En ayuda... Me tomo unos antibióticos. No. Eh... Lo que sea. Voy a poner un modiquín. Vale. Peligro eminente de quién. Pero no te vayas. Oh. Se ha suicidado. No voy a dejar yo a ti vivo. ¿Qué está pasando? Bueno, que hay gente allá, en Tunte. Hay gente en Tunte disparándome. Hay gente en Tunte disparándome. ¿Con el láser llegaré? Yo qué sé. Es que yo esto lo estoy viendo un poco gasto de munición. Porque sí, a lo tonto. Vale. No hay algún camino o algo que yo pueda bajar. Yo voy a confiar en que no hay daño por caída. ¿Verdad que no? Ay, tengo una dolencia. ¿Qué dolencia tengo hoy ahora? Estado. Tienen que pagar. Lo voy a tener en que te ayuda. Objetos que yo conozco en ciudad. Contro de lencia. Miembro deslocado. Vale, pues la caída se se popa. Pues me pincho unos esteroides. Esto ayuda siempre. Estoy estupendo ahora mismo. Estoy estupenda. Espérate, espérate Díganos a las drogas, ¿vale? Vale, estoy relajada Estoy tranquila, estoy chill Estoy super chill Uy, no estoy tan chill ¿Dónde me están disparando? ¿Dónde está mi robot? ¿Qué será? ¿Por los esteroides que me han tenido y me tienen acelerado? Ahora tengo miedo de correr Estos criminales deben ser encarcelados Sí, bueno No nos cuadra Ahora deberíamos poder viajar al cuartel general de Constelación Sin la intromisión de la flota carmesí Vale, yo creo que los esteroides Me han afectado a los dos Porque si no, no lo entiendo Que no tengo el son de donde el planeta Y no me gusta Ah, es porque tengo Sobrecarga Le doy las cuatro Ah, vale Pero es que quiero cotidiar lo que había enfrente Gente aquí Vale, pero yo todavía Yo todavía no he terminado con este planeta A ver, yo quiero ver eso de ahí Algo darán, ¿no? Mira, alimento y nutrientes de caparazón Para llegar al cine tienes que verlo varias veces Me da una pereza salir del muro Ay, aquí con las manos A puño limpio Muchacho, que sí Pero que yo quiero chemosear un poco ¿Qué te pasa, tío? Contra, es que hay más cosas que explorar aquí Vamos hasta allí Para por lo menos Cuando vuelva poder ir directamente Visión actualizada Coloco una pereza con escane de mano ¿Dónde? ¿Qué me estás contando? Bueno Mira Ven aquí, hombre Me quedan estos tres de aquí ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se caló el extremo? Bueno, Vasco Yo confío en ti Tú eres un bicho fuerte Yo voy a seguir explorando 38 ¡Uy! ¡Qué hermoso paseo nocturno, oye! ¡Ostras! Sí, vamos a curarnos un poco Y por aquí había otro Mira, están ahí entretenidos con el robot ¡Uf! Desgarro muscular Bueno Instalación robótica abandonada Vale Están explotando cosas a mi alrededor Esto está lleno de gente Vale Yo le daba un botón Y pasaban cosas Y me iba ¿Con qué botón me voy a la nave? Creo que es momento de hacer lo que me están pidiendo Yo creo que sí Creo que es el momento de irme A contra aquí Vale Vámonos a alma pastela Mi nave Vámonos a mi nave Ah, vale Sí Es como Skyrim Literalmente ¡Qué bonito planeta! Bueno Ya que estoy Yo estoy buscando la muerte Ay, mira Están apareándose Ah, es uno A ver Yo pensé que se estaban apareando ¡Tómalo! 100% escaneado Vale Esta gente ya no me interesa Eso es tierra moviéndose Vale Eso Tiene pinta de ser malo Para mi cuerpo El chiquitito este Majo Me viene bien Que no quiero ni mirar detrás Contra Siete ocho recursos Qué pena Qué pena Solo me queda un recurso Pero de todos modos creo que Que ahora es preferible Que yo haga lo que me están pidiendo Para no morir y esas cosas Que de todos modos Ya puedo volver Cuando quiera a este planeta No es que vaya a desaparecer Estoy yendo así Porque me gustaría encontrar Uno de los bichitos chiquitos Que creo que ya con uno A lo mejor ya los tendría Con uno o con dos Ay mira Me marca la ruta y todo Qué pena No hay más mini bichitos Bueno Volveremos Volveremos Pero es que ahora tampoco Quiero aburrirlos más Con simplemente ponerme aquí a mirar Mira Espérate Espérate ¡Tómalo! Ya los tenemos Ale Para adentro Pues gente Lo vamos a ir dejando por aquí Así que nada Espero que el video les haya gustado Por lo menos que no les haya aburrido demasiado Y ya saben Como siempre comenten Lo que les gusta Lo que no que tienen Mucho que comentar Y nos vemos en el siguiente video Bueno